¿Qué es el futuro? El mes pasado. Entonces, en esto de la ciencia ficción hay dos tipos de tendencias. Están los tecnopositivos, que en general ven que la tecnología va a ayudar al mundo y que todo se va a arreglar, etc. Y todo va a ir muy bien. Y luego están los tecnonegativos, que son las distopias de que el mundo se va a hundir gracias a la tecnología y tal. Yo no sé dónde me voy a quedar, si voy a ser optimista o pesimista. Normalmente yo me dedico a trabajar con empresas y suelo dar conferencias de estas a entorno empresarial, donde hay muchos clientes. Entonces, intento ser más optimista de lo que voy a ser aquí. Porque vosotros ya sois optimistas de sobra. O sea, voy a intentar bajaros el nivel de optimismo. De entrada, si pregunto, ¿quién de aquí cree que el futuro del trabajo es optimista? Pues no está mal, ¿eh? No está mal. Bueno, vamos a ver si corregimos eso, ¿vale? Venga, el trabajo en la era digital, y lleváis días hablando de esto, pues trae muchísimas oportunidades. Está el Internet de las cosas, que va a disparar el número de dispositivos conectados, y eso va a crear mucha gente que va a tener que trabajar en este nuevo Internet. Están las startups, hay startups en todas partes, cada día es más fácil emprender, puedes pedir dinero en crowdfunding. Hay startups por todos lados, están los makers, el cambio de consumidor a productor, está la economía colaborativa, que vosotros sabéis más que yo. Este tipo de economía también va a traer muchos puestos de trabajo. Aparecen nuevos trabajos, ¿no? Los científicos de datos, el big data, fantástico. Y aparecen los nuevos mercados de trabajo, antes hablábamos en el café. Y como esto quizá no es tan conocido, hasta ahora Internet lo que hacía era de intermediario para que alguien que busca trabajo y una empresa que ofrece, se pongan de acuerdo y la persona cuando se encuentran, se envían un currículum y la persona se va a trabajar a esa empresa. Ahora lo que hace Internet es de entorno de trabajo. Como funcionan estos portales, el número uno del mundo es Upwork, que es este que aparece aquí, el puntero no va, es este de aquí. El número uno del mundo es Upwork y como funciona esto es, pues tú quieres contratar a alguien que te haga cualquier trabajo digital, y esto puede ser programar, pero puede ser una traducción, puede ser que te den soporte remoto, puede ser cualquier cosa. Pones ahí la necesidad, no el trabajo, sino el proyecto que tú necesitas, y recibes ofertas de trabajadores de todo el mundo. Recibes una oferta de un australiano, un americano, tres españoles, un indio, y cada uno con su precio, y tú escoges, y dices, pues me lo va a hacer este. El portal es un sitio donde hay trabajo, o sea, donde puedes intercambiar documentos, incluso hay portales que permiten monitorizar si la persona está trabajando o no, hay cosas así. Y cuando al final el trabajo está hecho, pues aprietas un botón, tú que eres el contratador, liberas el pago, la persona cobra por tarjeta de crédito, y valoras ese trabajo. Le pones tres estrellitas, cuatro, las que sea, como cuando compras un libro en Amazon. Con lo cual esa persona sube en el ranking, y la próxima vez que alguien ofrezca, pues tienes más posibilidades. Entonces, puedes contratar a una persona, un equipo, puedes hacerte un equipo, puedes hacer muchísimas cosas. Entonces, esto está creciendo a una velocidad brutal. El que yo conozco mejor, que es Nubello, que es la versión, digamos, latina, nació en el 2012, y ahora tiene 750.000 freelance, autónomos en el otro lado. Upwork, el número uno del mundo, mueve un billón, con B de burrada, de dólares al año. Entonces, esto está muy bien, está muy bien para la gente digital, para la gente que se mueve en este entorno. Yo a estos les llamo los artesanos del siglo XXI. Si pensáis un poco la historia del trabajo, primero, el trabajo en la mayoría de la historia de la humanidad eran los agricultores. El 90 y pico por ciento de la gente trabaja en la agricultura. Vino la tecnología, los tractores, etcétera, y eliminamos a los agricultores. ¿Cuántos agricultores creéis que hay hoy en día? ¿Cuánta gente se dedica al campo? Sí, ¿tanto por ciento? Venga. Uno, 10 y 15. Aquí hay mucho optimista, ¿eh? 40. Inglaterra, que me sé el dato, 1%. Producimos más o menos que antes, más que nunca. Eso ha sido la tecnología. Entonces, esos campesinos se convirtieron en artesanos. ¿Qué es un artesano? Un artesano es una persona específica, o sea, una persona que es única, que es muy buena en lo que sabe hacer, que está casi cerca del artista. Y entonces vino la revolución industrial y nos cargamos los artesanos. Y los artesanos se convirtieron en obreros. La diferencia entre artesano y obrero es que el artesano es único y el obrero es una pieza reemplazable. Tú puedes quitar uno y poner otro, porque el que hace el trabajo al final es la máquina. Bien, pues ahora llegamos otra vez a un cierto resurgir de la artesanía. Llamamos los artesanos del siglo XXI. Es esta gente que conocéis, diseñadores, programadores, etcétera, que son buenos en lo suyo, especialistas, que ponen esta marca personal suya y es lo que intentan difundir en Internet, etcétera. Funciona mucho con autonomía, con maestría, siendo muy bueno en lo suyo. Y además incluso los muy buenos buscan que además su trabajo tenga un sentido último. Para esta gente este entorno actual es buenísimo, porque por primera vez pueden competir contra multinacionales. Tú eres un traductor y puedes estar traduciendo para medio mundo. Antes necesitabas estar compartiendo con una empresa, etcétera. Y esto está atrayendo también muchas cosas. Estamos pasando de competir a colaborar. Esta gente pequeñita y también las grandes empresas tienen que colaborar para poder hacer proyectos interesantes. Yo que soy un poco aficionado a la astronomía, hoy en día para hacer un proyecto como la Estación Espacial no lo puede hacer ningún país de manera independiente. Cuando el proyecto es realmente complejo, tienes que colaborar. Vale, entonces hasta aquí bien, ¿no? Pero ¿son esto buenas noticias para todo el mundo? ¿Qué está pasando? El ritmo de innovación en el que estamos, ¿no? Que es brutal, está haciendo una cosa, que es que las empresas duran menos. Las empresas en los años 60 duraban unos 60 años. Si tú eras una empresa del Standard & Poor's 500, que son las grandes empresas. Hoy una empresa de estas dura unos 15. A cambio, nuestra vida laboral está creciendo. Nosotros cada vez trabajamos más, pero las empresas viven menos. ¿Y qué hacen las empresas a eso? Pues tienen que adaptarse y hacer un concepto que se llama la agilidad. En vez de ser muy eficientes haciendo lo que sea, lo que tienen que hacer es adaptarse muy rápidamente a los cambios. Si pensáis en Kodak, a Kodak se la cargó la fotografía digital. ¿Por qué? Eran tontos, ¿no? Tenían gente experimentando con la fotografía digital. Pero eran un mastodonte, eran una cosa enorme que no pudo girar a tiempo. Por tanto, hoy en día, las empresas lo que tienen que hacer es tener estructuras muy pequeñitas para poder cambiar muy rápidamente. Esto, para el nivel del empleo, lo que quiere decir es que los empleos son menos, son menos permanentes. A esto los americanos le llaman buca. Es el entorno buca, que viene de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Esto se lo inventan los americanos cuando un ejército súper preparado, súper eficiente, etcétera, es superado por unos aviones que les tiran las torres gemelas. Y dicen, hostia, aquí nos vienen las hostias de todos lados, y no sé muy bien de dónde. Esto lo estamos viviendo estos días. Entonces, ¿qué está pasando con el mundo del trabajo en todo este entorno? Algunas tendencias. Primero, la carrera contra las máquinas. Como he dicho antes, la automatización siempre ha eliminado puestos de trabajo. Pero ahora las máquinas son inteligentes y entonces empiezan a aparecer los robots. El robot este que está ahí detrás se llama Baxter y vale 20.000 dólares. 20.000 dólares es lo que vale la furgoneta de un taller. Entonces, tú coges a este robot y le enseñas a hacer trabajos manuales. Por 20.000 dólares, dices, ostras, ¿contrato esto o contrato a alguien que me va a pedir horas extras, sindicato, etcétera? Pero este es un caso muy chulo, pero que a lo mejor decimos, ostras, pero los robots todavía no los veo. Pero lo que sí ya estamos viendo son cosas como la otra, los cajeros automáticos. Cuando vais al Ikea y pasáis las cosas automáticamente o cuando pedís en el McDonald's en un cajero de estos, pensar que antes había una persona que lo hacía. Y esto va más. Esto, por llamarle de alguna manera, es una impresora de carreteras. Esto lo que hace es que te planta una calle con los tochos, además haciendo virguerías, en plan chulo. Esto lo hacen dos personas. Imaginar las que hacían falta antes. Y va más. Los coches autónomos, para un caso divertido, pueden eliminar muchos puestos de trabajo asociados a conducir. Y no solo es conducir, pensar en los parkings. Oye, vete a dar una vuelta y no hace falta que aparque. Le dirás al coche. Esto lo vamos a ver. Y va más. Porque claro, vosotros decís, hombre, pero yo soy una persona inteligente y tal, y a mí las máquinas no me van a eliminar. Esto es una web de deportes que tiene un artículo sobre fútbol, fútbol americano, pero con una particularidad. El artículo está hecho 30 segundos después de terminar el partido. ¿Cómo está hecho? Pues hay un software automático de una empresa que se llama Narrative Science que lo que hace es coger datos y montar artículos que estamos leyendo hoy. Estamos leyendo artículos hechos de manera automática. Y se han hecho pruebas y esto nadie lo diferencia de los artículos humanos. Si vais a Amazon y ordenáis por autor y veis el autor con más libros es un tal Philip M. Parker. ¿Alguien le conoce? Pues deberíais, porque tiene 108.000 libros. Es uno de los presidentes de Narrative Science que lo que hacen es coger datos y montar libros automáticos que la gente compra. Bueno, entonces, ¿qué está pasando? Los empleos rutinarios, lo que puede ser sustituido por una máquina, externalizado, etcétera, están cayendo. Es la línea roja. Y los empleos que tienen que ver con creatividad, con aquellas cualidades más humanas, más difíciles, están subiendo. Se está rompiendo el trabajo o la tecnología te permite coger un trabajo, romperlo en trocitos y enviárselo a millones de personas. Esto es un portal que lo que hace es, si tú quieres, por ejemplo, ver cómo está tu producto, tú te dedicas a la leche. Entonces, quieres ver cómo están tus cartones de leche en los supermercados. Pues puedes contratar a gente y enviarla a los supermercados o puedes enviar una orden de trabajo a través de esta aplicación que se llama G-Walk y todo el mundo que lleva un móvil y está conectado aquí recibe una orden de hazme una foto a mi cartón de leche. Vas allí, haces la foto y por eso cobras unos céntimos. ¿Es trabajo? ¿Es ocio? No sé, yo ya estaba en el Mercadona. El trabajo y el ocio se difumina. Cuando tú pones una cosa en Etsy que has hecho tú, eso es ocio, eso es trabajo. Lo dejo para el debate. Entonces, ¿estamos todos preparados para este sector digital? Pues los datos dicen que no. Esto es la comunidad europea y que mide las competencias digitales. En las X tenéis los países y las líneas miden el nivel de competencia. La línea verde es el nivel básico que es donde está la media. Un 60% de la población trabajadora, no de toda la población, de la población que trabaja en la comunidad europea está en nivel básico digital. El nivel básico digital no es programar, es abrir un archivo, guardar una presentación, ese tipo de cosas. El 60%. Y luego está la productividad digital. Si pensáis en lo que estas compañías mueven en dinero, en impacto, en lo que facturan y lo veis en el número de empleados que tienen, Google 53.000 empleados, son muchos o pocos, no sé, comparado con los que se mueven por ahí, Facebook 9.000, la caixa tiene 30 y pico mil, Twitter 3.600 y el mejor, el que más me encanta es WhatsApp, 55 empleados. Venga, voy a saco. Voy a saco. Otro ejemplo, Airbnb, Airbnb con 1.600 trabajadores, gestiona más habitaciones que Hilton que tiene cientos de miles. Claro, ¿quién está trabajando ahí? Pues probablemente el que está poniendo el piso en alquiler, no el trabajador. ¿Y qué está pasando? Se está abriendo una brecha, los empleos de alta cualificación están subiendo, los empleos de baja cualificación pues casi también, los peores son los del medio, el perfil medio es el que está cayendo. Hemos pasado, nos han entrenado para una autopista, es niño, tú estudia periodismo, te irás a trabajar a un periódico, luego irás subiendo, serás jefe de equipo, jefe de prensa, jefe de redacción, al final es una autopista, un camino, un camino claro y coherente. Hoy, el trabajo se parece más a una montaña rusa. Niño, tú entras en un periódico, entonces el periódico cierra porque ya no se lleva, entonces te haces bloguero que mola mucho, entonces, ahora ya me están pegando, luego te vas al paro, etcétera, hoy en día estamos pasando de empleos, de un empleo a tener tareas y proyectos y el problema no es tener empleo hoy en día, es tener empleabilidad, estar preparado para la siguiente ola. Hay temas como, oye, si la gente se está haciendo autónomo y tal, pero hay casos como el de Federal Express que se peleó con los jueces porque consideraba a sus empleados o sus conductores contractors, personas autónomas aunque les hacía vestir de Federal Express en camiones de Federal Express, al final ganaron los trabajadores y en este mundo digital los mejores, los mejores programadores, los mejores diseñadores en estos portales se llevan todo, son los que concentran la mayoría de proyectos, etcétera. nos está llevando esto a una polarización, se está abriendo una brecha, el tema es en qué lado de la brecha estás tú y aunque estés en un lado la brecha se sigue abriendo y la última diapositiva, quizá vamos hacia una, esto lo dejo para el debate, a una sociedad donde el trabajo ya no haga falta, digamos, en teoría somos capaces de producir cada vez más con menos gente, quizá llegamos a un mundo donde no hay trabajo. Hoy en día la pregunta está entre libertad y seguridad y para cerrar con una frase decía Benjamin Franklin aquellos que ceden la libertad por la seguridad no tendrán ni merecen ninguna de las dos, este era pro libertad pero Zilman Mauman que es a quien hay que leer para entender este mundo de hoy en día dice la seguridad sin la libertad nos hace esclavos pero con libertad sin seguridad te conviertes en una especie de plankton no en un ser humano. Gracias. Gracias.